Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Sé que siempre digo lo mismo, pero me da igual. Es que para mí grabar vídeos es algo muy especial y es algo que me encanta y es algo que hoy me ha llevado a hablar otra vez de un equipazo argentino, ¿vale? Porque en Argentina hay muchos equipos súper conocidos, pero uno de los más conocidos en España, sin duda alguna, es Boca. A mí Boca me encanta y es un equipo que la próxima campaña obviamente va a continuar con la marca de vidas y un equipo que también la próxima temporada tendrá una equipación distinta a esta. Sinceramente, lo de Nike con Boca ya es historia. Ahora mismo está Adidas y Adidas en la presente campaña ha hecho una equipación que tiene mucho color amarillo. Este color amarillo está presente obviamente en esta parte horizontal, también en las mangas y luego en este caso vemos un cuello tipo polo con mucho color amarillo. Aquí hay amarillo y luego aquí hay un polo que también está en amarillo. Las tres líneas en color amarillo, el logo que entonces era el actual, pero que ahora es el antiguo en amarillo y a mí esta equipación me gusta y mucho. Pero al igual que he hecho hace muy poco con River Plate, ya quiero pensar en lo próximo y quiero pensar en la camiseta que Boca va a utilizar durante la próxima campaña. En teoría, chavales, la próxima equipación de este equipazo tendrá mucho que ver con esta que Boca utilizó hace años. Boca hace tiempo. Obviamente no estaba con la marca de vidas y tuvo una equipación hecha por una marca que yo no conozco. Esta equipación fue histórica, estaba muy linda y lo que sé es que la marca alemana para hacer la próxima equipación va a utilizar esta, ¿vale? Adidas ha utilizado esa equipación para inspirarse a la hora de hacer la próxima. O nos ha filtrado y por ello hasta que no se filtre habrá que imaginarse esa próxima equipación. Y bueno, Skull Designs es una persona que es un máquina, o sea, es un auténtico crack. Tengo buena relación con él y justo ayer volvió a publicar diseños de equipaciones, ¿vale? Él siempre ha hecho diseños conceptuales, sobre todo de Rosario Central, pero ayer hizo uno de Boca, ¿vale? Hace poco se imaginó que River iba a fichar por la marca Puma, hizo esa equipación que a mí me encantó y también ayer se imaginó la próxima equipación de Boca. Hace poco, tío, hice un vídeo preguntándoos que qué os parecería que Boca cambiara esta franja, ¿vale? Porque Boca siempre tiene una parte en amarillo en su equipación y siempre la tiene en amarillo al completo, pero el cambiarla a lo mejor sería algo que a la gente no me gustaría y algo bastante polémico. Y lo que ha hecho Skull es polémico porque Skull lo que ha realizado es una equipación de Boca que no tiene ni el Skull actual ni tampoco la franja de siempre. O sea, esto es lo que ha hecho Skull y esto es lo que hará flipar a todo amante de Boca, tío. Mirad qué equipación tan chula que ha hecho Skull. A mí esto me parece chulo, me parece realmente bonito, pero es raro de cojones. Y la gente de Boca a lo mejor no tiene nada de simpatía al ver esto. O sea, yo llego a ser de Boca, tío, y a mí no me gustaría ver que me cambian la franja y que me cambian el escudo en una equipación. O sea, esto a lo mejor a la gente le viene súper por sorpresa y no le gusta nada. Yo lo entendería y lo comprendo. Pero bueno, aún así es algo conceptual y aún así no es nada verídico, pero sería una cosa realmente loca y esto es lo que ha hecho Skull. Skull ha puesto el color azul como principal, pero en este caso este color azul se oscurece mucho en comparación con la equipación actual. La actual es esta y tiene un color azul algo más claro que este. Ahora vuelve de forma conceptual el color azul oscuro y el amarillo continúa siendo el secundario. Lo que pasa es que a días en el Mundial, en esa equipación de Argentina, cambió el logotipo. Así que seguro al 100% en la próxima de Boca veremos presente este logotipo nuevo. Está en amarillo, también hay amarillo aquí, aquí, en el cuello. Hay únicamente amarillo y las tres líneas de la marca Adidas están las tres en amarillo. Esto me gusta, me gusta ver el logo nuevo, pero lo que ha hecho Skull es poner un escudo que no es el actual y la franja la ha tocado, o sea, ha tocado la franja de Boca, tío. Siempre está en amarillo, a veces tiene un gráfico, pero en este caso no está solamente en amarillo. Hay muchas rayas en amarillo y muchas en azules. Siempre está en amarillo, pero ahora presenta rayas horizontales en azules que impiden que esté al completo de amarillo, tío. Y esto es realmente histórico. Nunca ha pasado y si pasa, a lo mejor causa problemas, tío. Yo lo entendería, pero aún así me encanta que Skull haya hecho esto, que es histórico. Vemos que hay rayas horizontales en azul en la franja que siempre está en amarillo solamente y luego el escudo... Vemos que ha cambiado, porque actualmente el escudo es este, pero ahora en este escudo no hay estrellas y hay una franja en amarillo en la que se ubican las siguientes letras. Está la C, la A, la B y la J, Club Atlético Boca Juniors. Esto me gusta, pero tío, han quitado las estrellas y han puesto una franja en amarillo cuando en la equipación se la han cargado. O sea, en la equipación han roto esta franja poniendo rayas horizontales en azul y luego, como la han roto en la equipación, la han puesto en el escudo. O sea, hay un escudo nuevo y una franja realmente rara. Esta es una imagen, esta es otra y bueno, esta sería una equipación que a lo mejor Boca utilizaría la próxima campaña. Probablemente no, pero quiero saber qué os parecería ver a Boca con un escudo nuevo y con una franja que no solamente es amarilla. Decirme qué opináis al respecto y bueno, darle las gracias a Skull por haber hecho esto, que es arte y también daros las gracias a vosotros por el amor, por el apoyo y por seguirme porque gracias a ustedes pronto seremos 13.000. 13.000 personas como insuntio. Qué locura qué cerca estamos de ser 13.000 y cómo me gustaría ver a Boca con esta equipación. O sea, en el fondo, aunque es rara, me gustaría verla porque no sé si gustará o no. Así que que la presenten y que Boca algún día tenga esto hecho por la marca Adidas. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en YouTube, en Gol de Sergio. Se os quiere y se os ama. ¡Chao!